¿Qué es la naturaleza? Fue una aventura muy emocionante. ¿Qué es lo que aprendí en toda esta aventura? Todo esto fue en Estados Unidos y había una chica llamada Lauren Singer que tenía un blog que se llamaba Trashies for Tussers. Entonces, lo que hacía esta chica era demostrar cómo cabía toda su basura en un frasco de vidrio y yo no lo podía creer, no podía pensar en que pudiera existir esa posibilidad. Y entonces decidí ponerme la misión de hacerlo yo misma. Entonces, me di cuenta que yo iba al súper normalmente como cualquier persona normal y yo quería saber cómo poder hacer mis compras sin generar absolutamente nada de basura. Cotidianamente comía un sándwich, comía cosas muy fáciles de hacer porque por supuesto que no sabía cocinar absolutamente nada. Y entonces me di cuenta de la cantidad gigantesca de basura que producía, por ejemplo, un sándwich. Ustedes pónganse a pensar todos los residuos que se generan con un sándwich, empezando por el pan del sándwich, viene en una bolsa de plástico, después el jamón viene empacado en otra como empaque de plástico, el queso también, la lechuga ya desinfectada en una bolsa de plástico. Y entonces no me había dado cuenta de la cantidad de basura que estaba generando todas las semanas al yo estar consumiendo como todos estos, todas estas cosas que generaban muchos residuos. Entonces un día dije ya se acabó, quiero intentar hacer algo completamente distinto, quiero saber cómo hacerme un sándwich sin hacer basura. Puede sonar como la cosa más tonta, más fácil, pero ustedes pónganse a pensar, o sea, ¿dónde van a poder conseguir ese pan sin la envoltura? Tuve que buscar una panadería donde hicieran ese tipo de productos, no había, busqué y busqué y busqué y se me hacía como carísimo y ya lo encontré. Me lo llevé, me lo llevé en mi servilletita de, mi servilleta de tela y ya muy feliz con el pan. Después empecé a tener como cambios con el jamón, con el queso, llevándome mi topper y para mí era como wow, estoy desbloqueando niveles de basura hasta que al final pude tener mi sándwich ya sin generar ningún tipo de residuo. Y entonces fue algo muy interesante ponerme a pensar en todo eso porque según yo ya era súper egológica, ya no pedía los popotes, ya no pedía las bolsas, ya llevaba mi topper a todos lados. Y entonces empecé a descubrir que si quería empezar a hacer las compras de todas las semanas, de todos los días, tenía que ir a otro lugar donde no era el supermercado porque en el súper todo bien empacado y dije, bueno, pues voy a tener que ir a como a mercaditos. Empecé esta nueva aventura comprando en los mercaditos y tenemos que entender que no estamos descubriendo el hilo negro. Si tú no sabes cómo hacer algo sin generar basura, pues pregúntale a tu abuela cómo le hacía y probablemente tiene la mejor solución y la mejor alternativa. Entonces comencé a dejar de ir tanto al súper y empecé a ir más al tianguis y empecé a ir más al supermercado. Y mis residuos iban bajando y bajando y bajando cada vez más hasta que un día me di cuenta que ya no tenía que sacar la bolsa de basura porque sí había podido lograr todas unas compras de poder ir al súper sin hacer esta basura. Ahora, según yo, ya así súper eco-friendly, increíble, padrísimo, todas mis compras ya eran sin hacer basura. Empecé a comprar muchos productos a granel, empecé a llevarme mis toppers a todos lados, a cargar con mi servilleta, todo increíble. Y entonces para mí fue como si estuviera en un juego interminable de ya tengo esta parte resuelta. Y entonces un día me metí a bañar y volteo y veo la botella de shampoo, la botella de acondicionador, el jabón líquido con microesferas exfoliantes, jabón íntimo, como que así un montón de cosas llenas de empaques. Y yo, no puede ser, o sea, ya había resuelto toda esta parte de las compras sin hacer basura y ahora tengo que enfrentarme a este nuevo nivel que era los residuos en el baño. Poco a poco empecé a cambiar por alternativas sólidas como el shampoo sólido, el acondicionador sólido. Pues obviamente ya no utilizaba este jabón líquido con microesferas, que al final esos son como microplásticos. Y empecé a utilizar jabones artesanales sin empaque. Y fui como desbloqueando estos niveles de contaminación que según yo estaba generando. Hasta que llegó un momento en el baño que volteo, ya estaba todo sólido, vino de visita mi cuñada y me dijo ¿Dónde? O sea, ¿con qué me baño? ¿Cuál es el shampoo? ¿Cuál es el acondicionador? Todas eran barritas. Y dije, guau, si me muero hoy ya este espacio del baño se va a desintegrar y no voy a dejar huella en ese pequeño espacio de mi casa. Entonces, llegué con ese cambio y dije, perfecto, nivel desbloqueado. Una vez más me sentía la persona más eco-friendly del mundo. O sea, ya había logrado hacer mi súper sin basura, ya había logrado tener el baño lleno de cosas sólidas sin empaque. Y después empecé a platicar con muchas amigas y descubrimos que el tema de la alimentación también era un tema. Y yo no, es que, o sea, ya no podemos hacer nada. Todo contamina, si de todas maneras me voy a morir y todo contamina. Era un estrés de, pues entonces ya no como nada, ya no hago nada. Y empieza un nuevo nivel. O sea, yo ya llevaba nivel 1, nivel 2. Nivel 3 para mí fue todo el tema de la alimentación. Porque una vez que ya hacía todas mis compras sin generar basura, ya no tenía bolsa de basura. Pero quedaban todos los residuos orgánicos. Y dije, no puede ser. No quiero una composta, me da asco. La odio, los mosquitos me van a correr de mi casa. Van a decir que llegan bichos. Entonces, era una cuestión que me ponía muy nerviosa. Tuve que buscar mucha información en mi internet y no había absolutamente nada. Todo era muy confuso y dije, no, esto no, 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 no. Descubrí el proyecto de Citopia, donde me enseñaron a tener una lombricomposta. Me daba todo el asco del mundo agarrar lombrices y bichos y cosas. Y dije, no, no puede ser. Pero bueno, este es el nivel número 3 al que voy a llegar con esta locura de ecología. Cuando llego a la parte de la composta, empiezo a darme cuenta que no todo podía entrar en la composta. O sea, no podía poner carne, no podía poner huesos, no podía poner salchichas, queso. Y entonces empecé a cuestionarme el impacto que pueden llegar a tener todos nuestros alimentos. ¿Cuánta agua se necesita para que un cultivo de soya crezca, un cultivo de trigo, y luego que las vacas lleguen y se lo coman? Es todo un tema que te va mal viajando y dices, no, entonces, ¿qué me como? O sea, ¿una lechuga que yo coseche o cuál va a ser la solución? Entonces empecé a comer un poco más de plantas y menos cosas de origen animal. Que también, si estás en este tipo de procesos, las personas deben entender que no es forzoso tener que ponerte alguna etiqueta con la cual no te sientas cómodo. Y que el proceso de cada persona es completamente diferente, personal, y va a ser como con el tiempo y con las herramientas que tenga cada persona. Entonces empezó todo esto de querer comer más plantas, porque efectivamente era de lo único que si me sobraba iba a poder echar en la composta. Entonces empecé a comer más plantas, empecé a desperdiciar menos comida, porque no quería que me corrieran de mi casa en ese entonces con mis lombrices y con todos mis bichos. Y dije, órale, ok, estoy aprendiendo que ahora no tengo que desperdiciar ni siquiera la comida. Y me costaba mucho trabajo, desperdiciaba todo el tiempo las calabacitas, los jitomates. Y yo decía, es que ¿por qué estoy desperdiciando tanto? Mi argumento era, porque no me da tiempo de cocinar, porque estoy súper ocupada, soy estudiambre, tengo que irme a la escuela y a trabajar. Y entonces me di cuenta que la razón por la cual no tenía tiempo era porque pasaba mucho tiempo, pero en el celular. Todo el tiempo estaba en Instagram, todo el tiempo estaba en Facebook, todo el tiempo estaba viendo Netflix. Por supuesto que no me iba a dar tiempo de hacer todo lo que yo quería hacer, cocinarme todas mis miles de comidas del día y tampoco me daba tiempo de ir a todas estas tiendas. Entonces una gran parte de lo que he descubierto en este viaje de tratar de hacer más basura, digo menos basura, es a no desperdiciar nada, incluyendo el tiempo. El tiempo es algo que no puedes desperdiciar, nunca vas a poder recuperarlo, reciclarlo, no vas a poder hacer absolutamente nada con el tiempo que estás tirando a la basura. Y una vez que entiendes todo esto, puedes prepararte para poder hacer tus compras, para poder cocinar todo lo que tú necesites, para poder ir a las tiendas que necesites. Y vas a empezar a darte cuenta que el tiempo que estás dándole a tus gustos es lo mejor. Ya a nivel 4 puse un huerto, fue algo muy lindo y muy interesante, pero quiero que entiendan que estamos en un juego interminable y que tenemos que divertirnos porque en este juego de la vida solo tenemos una vida y tenemos que aprovecharla. Muchísimas gracias.